Quisiste mejorar tu vida, cambiando el destino de los dos Ahora ves que triste ironía, con dinero no se compra un corazón Ahora vuelve a estar arrepentida, que no supiste valorar mi amor A pesar de que te sigo queriendo, es más fuerte la costumbre que el amor No me toques, la carne es débil, si hay fuego en el alma Y si me besas, se despiertan los te quiero, yo te juro, no te vas hasta mañana No me toques, que la fiera se despierta con caricia Ya no quiero ser esclavo de tu vida, es mejor para los dos, la despedida Música No me toques, la carne es débil, si hay fuego en el alma Y si me besas, se despiertan los te quiero, yo te juro, no te vas hasta mañana No me toques, que la fiera se despierta con caricia Ya no quiero ser esclavo de tu vida, es mejor para los dos, la despedida No me toques, que la fiera se despierta con caricia